En ruinas mantiene Otoniel Segovia Martínez al Ayuntamiento de Otompe Blanco, pues cobra puntualmente los impuestos y brinda servicios públicos nulos o deficientes, reclaman habitantes del fraccionamiento Flamingos Tercera Etapa. De verdad, cobran impuestos sobre todo, pero esto, ¿qué? ¿El parque, el montado, los terrenos baldíos de los millonarios, porque son de los ricos? ¿Qué pasa? A un pobre lo truenan al rico, lo protegen, no hay vigilancia, no hay buena luz, se puede ver, puede checar en la noche y muchas lámparas están fundidas. Además de los predios baldíos llenos de basura y enmontados, los colonos de este asentamiento tienen que soportar el rebosamiento y pestilencia del drenaje. En total abandono, ¿dónde está el presidente municipal para ver todos estos problemas? ¿Es cierto? Sí, sí, ahí tienen basura, ahí se esconden maleantes, entonces todo esto es un peligro para nosotros. En los drenajes, ahí se desbordan, es una colonia nueva, no hay pretexto para que esté así. Afirman que el trabajo que ha emprendido la administración municipal, que encabeza Segovia Martínez, es indignante. Porque sí me indigna, soy de Quintana Roo y cada día veo más destruido nuestro lugar. Para Notivisión, Rosy Dorado.